Bailando solos, bailando solestad No sabía que seré enfrentar la pobre Ser un choquita bruta Que jamás podré olvidar de a mi El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, un mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón tú deberías jugar A mí, a mí Que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno Lo que seré tu dolor es terro, tu tan caliente y yo tan invierno Tú que fuiste presa tan fácil lloras Tú estás libre ahora vivo y no en tus horas Hay algo en ti de mi que te azora Que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón tú deberías jugar A mí, a mí Soy un bola conmigo en un juegazo Y tiene el corazón hecho pedazos Tuvo sentencia, la firma un abrazo Y el veneno de mis besos fue su fraco Hoy que vino a morir un herida En este callejón sin salida Sin rumbo, toda perdida Deseando perder la vida El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón tú deberías jugar A mí, a mí Bailando solas, bailando solas, bailando solas No sabré que se me brindar la pobre Ser un choquita, con tu corazón Que jamás podré olvidar Y a mí, el señor de la noche Si se me juega voy a darle Rakatá, Rakatá, esta noche quiero darle Rakatá, Rakatá, si se me pega voy a darle Rakatá, Rakatá, eh Me toca a mí Campi Q, tengo el front Q Lo que te mueve, te pongas que me da tú No te hubo, apagas de la luz A mí, acelerando ese cú Tiene 20 enemigas Dos amigas, pantallas en la barriga Te apoya en la vejiga En el curipateo me llama acá la liga Siga, chica, chica Pájasele, Rakatá, Rakatá Si se me pega voy a darle Rakatá, Rakatá Esta noche quiero darle Rakatá, Rakatá Si se me pega voy a darle Rakatá, Rakatá, eh Nelly, nos vamos Rakatá, Rakatá Rakatá, Rakatá Rakatá, Rakatá Dígalo Dígalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Dígalo Papi, dame lo que quiero Y poquito de a mis besos con sabor de caramelos Dígalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese tránsito le hace fuerte a hielo Dígalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo, yo tengo el amo que se capullo No mires el pulpullo, coge lo que es tuyo, tú, tú, tuyo Verle, raga-da, raga-da, si se me pega voy a darle Verle, raga-da, raga-da, esta noche quiero verle Verle, raga-da, raga-da, si se me pega voy a darle Verle, raga-da, raga-da, ey Goli, ahora hay que trabajar de medio millón para arriba Tú sabes, el nuevo de la historia Cobrego, el sobreviviente, con Yandel, ellos ya saben Maflo, dos, el que para mixta, este disco no hay quien lo supere Matando a la liga en el más secreto, sin miedo Goli Maflo, dos, cobrego el sobreviviente, con Yandel, el nuevo dinámico Prosto No hay que ver el sobreviviente, con Yandel, el nuevo dinámico Fue, ¿qué es lo que ha pasado? No hay que ver el sobreviviente, con Yandel, el nuevo dinámico pero hicimos un pasillo con el ritmo